Hola Vogue, es Cardi B, soy Jennifer López, soy Shakira, soy Alessandra Ambrosio, soy Emilia Mernes y esto es lo que hay en mi bolsa. Como de qué traemos ganas hoy? Sus maquillajes son los que más me divierten. Estamos el día de hoy en Milán. Voy a ir sin amigos y sin trabajos. Sin nada, pero que estas preguntas son para arruinar, no sé. Muy loco y me encantó. No puedo viajar sin mi pañuelo. Lo que sea lo vas a encontrar en mi cartera. Esto es una de las cosas más apreciadas. Sonría porque les voy a hacer una foto ahora mismo. Ah, otro los dos. Ah, ok. Me llevaría en mi bolsa música chicle. La verdad es que me dejo fluir bastante. Siempre es un peligro entrar aquí, ¿eh? ¿Soportan? Go, you know what I'm saying? I gotta keep it clean. Surprised to find my bag. Estos aretes con esta gorra, no. No tengo palabras. Amor. Recomendado. Y estábamos haciendo promoción en mi primera gira mundial. Sport y elegante. Y si te voy a hacer la lila bien brillante. Si descansé en los nitas, se los llamo a beber. ¿Quién me gustaría saber qué tiene en el bolso? Me gustaría saber qué lleva bizarrat. Solamente dos, tres pares de zapatos que me van bien. A mí me gusta mucho como que en el primer abajo también. Es probablemente mi marca favorita. Otro lipstick, otro lip gloss, otro, you know, lápiz. O sea, soy como Mary Poppins y saco mil madres. Y llevo conmigo siempre mucho truco para prepararme en la vida. Buen día, Felicia. Buen día, Felicia. Buen día, Felicia. Me daba ex de mujer importante, empresaria. Otra cosa que me tiene loca es caminar al altar. Me tiene muy nerviosa y muy emocionada. Medía unos tres metros. ¡Ay, qué fuerte! Acá atrás traigo un chicle como aplastado. Esto también lo enseño. Venía más peinada, más enjollada. El indispensable cepillo de dientes. Un poquito de todo, un papurri. Una cremita para... Hidratante. No sé qué notas son. Trasto estos puestos que para hidratar la piel sí que... superi. Sí. Pero bueno, les quiero agradecer a toda la gente de Vogue. Gracias, Vogue. Gracias, Vogue. Es todo. Se acabó mi vida. Tenemos que llenar las páginas que siguen.